Hola a todos, mi nombre es Gaby y bienvenidos sean a mi canal Soliloquios Literarios. El día de hoy estoy muy contenta porque les traigo el top 5 de mejores lecturas que he realizado en la primera mitad del año 2019. Y quise hacer este video porque para serles honesta, ahorita estoy grabando el último día de julio y hasta el momento he leído 60 libros en el año y estoy segura que voy a leer más, muchos de los cuales son libros que ya empecé y que estoy casi segura que invariablemente van a acabar en mi top de lecturas y no sé cómo rayos le voy a hacer para seleccionar esos 10 libros que serán el top de mis lecturas que hice en el 2019. Así que decidí que voy a hacer este video para hablarles de algunos libros que de verdad creo que son muy buenos, que les quiero recomendar y que pues no sé si vayan a alcanzar a llegar al top final. Así que sin mucho más preámbulos les quiero decir que fue una decisión bastante difícil, de hecho me fue muy difícil seleccionar solo 5 libros y voy a hacer en realidad un top 10. Los primeros 5 libros se los voy a mencionar así muy escuálidamente y nada más les voy a hablar de ellos porque siento que a pesar de todo merecen una mención y luego ya iré directamente a los libros que sí alcanzaron este lugar del top 5. En caso de que nada más les interese el top 5, les voy a dejar aquí el minuto exacto en donde pueden empezar a ver esa lista, pero en caso de que les interese ver todo el video, pues aquí les voy a hablar de 10 libros que de verdad vale la pena leerse. El primero de ellos es The Hormone Factory de Saskia Goldsmith o algo así como La Fábrica de las Hormonas y esta es una novela de ficción que tiene un poco de aspectos de la realidad y habla de cómo hay una fábrica en donde se producen hormonas y habla de toda la historia de cómo se empezaron a producir, a aislar y a sintetizar las hormonas que me parece un tema verdaderamente interesantísimo porque pues sí, cosas como la insulina, los estrógenos, la testosterona y muchas otras cosas que pues en realidad ahorita se usan con muchísima frecuencia y son de lo más normal para la vida de muchas personas, pues fueron creadas hace apenas unos 60, 70, 80 años y el saber cómo fue todo este descubrimiento científico y sobre todo el aspecto también económico de cómo es que esto se logró, cómo se patentaban, se distribuían, se hacían todos los avances científicos y también había muchos intereses involucrados, me pareció de verdad genial y creo que la autora hace una historia súper interesante por un lado tenemos la vida de dos hermanos que nos van contando cómo se van involucrando en este negocio y qué es todo lo que conlleva el realizar las hormonas y de verdad me pareció una historia cautivadora después también quiero recomendar el libro de Ánimas o Animales de Don Le Pan este es un libro que de verdad es bastante fuerte emocionalmente y es una novela de ficción que nos habla de un mundo un poco futurista en el cual hay muy poca población y hay una ausencia de recursos bastante notable entonces por esta razón empiezan a tomar a niños que nacen con ciertos problemas y a partir de cierta edad los mandan como que a unos campos podría decirse de labor forzada y después de un tiempo que ya pues vamos a decir que cumplen con su utilidad los matan y su cuerpo se convierte en comida para las otras personas y pues sí creo que más o menos pueden encontrar un poco la analogía el libro habla de pues más o menos cómo nosotros usamos a los animales para comida considerando que muchos de estos no tienen las mismas habilidades ya sea físicas o mentales que nosotros consideramos buenas y precisamente por esta razón vemos justificable comerlos y abusar de ellos y es un libro bastante fuerte porque en este caso pues el autor pone exactamente lo mismo que le hacemos a los animales con niños que tienen algún problema, alguna discapacidad que son sordos o que son ciegos o que no pueden comunicarse tan fluidamente como la mayoría de nosotros y pues bueno el autor ahí nos da toda una justificación de qué es exactamente lo que pasó en este mundo y cómo es que se llegó a ver esto como normal y precisamente creo que ahí se ve un poco de esta idea de cómo es que hemos visto y hemos creído que es normal y justificable hacer este tipo de acciones para los animales y sobre todo porque tal vez es conveniente hacer un cambio en nuestra mentalidad y verlo desde otra perspectiva entonces es un libro que me pareció muy pero muy bueno es muy interesante ver cómo se desarrolla la historia porque particularmente vamos a ver el caso de un niño que tiene este problema y vamos a ver cómo una familia pues empieza a interactuar con él y después cuando llega el momento de que ya tienen que hacer algo pues es muy difícil hacerlo porque en cuestión emocional y en cuestión ética como que ya se empiezan a cuestionar todas estas cosas y ya empiezan a dudar de lo que piensa la sociedad, de las leyes y de todas estas cosas y me pareció muy bueno porque creo que definitivamente muestra cómo es que muchas personas de repente deciden convertirse al vegetarianismo o al veganismo porque es precisamente ese momento en donde te das cuenta que tal vez no tiene mucho sentido y que todo lo que te han inculcado en realidad no es lo más correcto ni lo más adecuado ni lo más conveniente y de verdad se me hace un libro muy muy bueno les advierto que es un libro fuerte a pesar de que no entra muchísimo a descripciones gráficas sí es un libro que emocionalmente como que te deja un poco perturbado porque pues al poner a un niño en vez de a un animal pues la situación es distinta ¿no? y pues sí, es un libro fuerte pero que sin lugar a dudas creo que debería de leerse y si les interesa esa temática, si tienen un poquito de curiosidad o si quieren verlo desde otra perspectiva definitivamente creo que el libro vale la pena también en esta sección les quiero mencionar el libro de Still Like an Artist o Roba como un Artista de Austin Clair este libro fue un libro súper famoso en Booktube hace como dos o tres años sobre todo en Booktube en inglés y pues yo no sé por qué me tardé tanto para leerlo es un libro que pueden leer súper rápido en menos de una o dos horas y a pesar de que es muy breve y conciso creo que de verdad es un libro que vale la pena leerse sí, está enfocado mucho en la cuestión artística más enfocado a personas que hacen arte, pintura, escultura, escriben a gente que baila o cuestiones así sin embargo creo que muchos de los tips que se dan pueden servir en otras áreas que no sean necesariamente el arte formal y de verdad creo que es un libro que fomenta mucho la creatividad que te ayuda a encontrar fuentes de inspiración a saber qué puedes hacer o qué puedes modificar para ser más creativo y hacer cosas más originales en realidad creo que es un libro bastante valioso porque no sólo habla del crear y del valor que tienen las cosas que pones sino que también habla de cómo las cosas que dejas de fuera pues también son cosas importantes y también expresan algo entonces habla de toda la complejidad que es el hacer arte y también te da algunos tips de cómo puedes hacerte más creativo o cómo ciertas cosas te pueden ayudar a hacerlo mejor por ejemplo él habla mucho de hacer con las manos y de simplemente cambiar tu postura y cambiar el lugar en donde estás para que esto pues te haga desarrollar otro tipo de ideas y otro tipo de formas de interactuar con las cosas y de ver el mundo y de verdad me parece un libro muy muy bueno muy valioso independientemente de si estén buscando algo artístico o no creo que si quieren fomentar la creatividad este libro es una muy buena opción también les quiero recomendar el libro de The Human Machine o La Máquina Humana de Arnold Bennett este podría decirse que es un libro un poco como de autoayuda pero de verdad es un libro que vale muchísimo muchísimo la pena leerse en este el autor habla de el cerebro como una especie de máquina que tenemos que controlar y como que le tenemos que dar mantenimiento y se va con esta analogía para mostrarnos cómo es que en caso de que no queramos podemos hacer cambios en nuestra forma de pensar de ver el mundo de interactuar con los demás y sobre todo de vivir con nosotros mismos y es un libro que me gustó mucho porque el autor habla de muchas situaciones cotidianas en donde muchas veces sentimos que no tenemos el control o que simplemente como que nos sale este instinto animal y este señor dice que podemos controlar eso que podemos hacernos como los dueños de nuestro cuerpo de nuestra máquina y cómo la podemos usar más efectivamente para tener una vida más relajada más tranquila para vivir un poco más en paz con los demás y sobre todo para ser más empáticos y compasivos y precisamente esto fue lo que más me gustó del libro que habla de cómo el ser compasivos y empáticos nos puede llevar a ser mejores personas y a entender a los demás y a tener una sociedad como que más tranquila más pacífica, más empática y pues no sé como que con este sentimiento de bondad mejor y aunque hay algunas cositas de ahí que menciona el autor que no me encantaron por completo en realidad el libro se me hace una joyita se me hace un libro magnífico por un lado es bastante simple y coloquial pero al mismo tiempo te habla de muchas cosas pues ya muy fuertes y sobre todo me gusta mucho que él habla de qué puedes empezar a hacer para mejorar tu entendimiento y te dice que cuando tú estás en este proceso en algunas ocasiones vas a sentir que estás más confundido que tienes más dudas que en realidad cada vez es menos lo que conoces y lo que entiendes pero que precisamente estas son las indicaciones de que vas por buen camino de que eventualmente vas a llegar a ese punto y que el control que tanto estás buscando pues lo vas a llegar a ejercer en algún momento si sigues practicando entonces de verdad se me hace un libro buenísimo es una joyita y si les interesa como que tener un poquito más de control sobre sus emociones, sus sentimientos y su forma de ser y sobre todo de ser mejores personas de verdad este libro vale muchísimo la pena y ya para concluir les quiero mencionar el Tao Te Ching de Lao Tse que es un libro del cual les hablé en mi último video y que de verdad les recomiendo muchísimo es un libro que son pues solo como pequeños poemas o reflexiones o conceptos así muy básicos pero que se enfocan mucho en cómo podemos ser mejores personas y cómo el no desear tantas cosas puede ser mucho más benéfico para nosotros y para nuestras sociedades y naciones que estos deseos de siempre tener más y cosas mejores y de verdad es un libro que me gusta mucho porque es muy pacifista es muy empático es un libro que también habla de vivir como que en una especie de sintonía con la naturaleza, con el ambiente, con otras personas y a pesar de que no estoy muy de acuerdo con toda la filosofía que se menciona aquí sí creo que es un libro que tiene muchas enseñanzas muy valiosas y que de verdad deberíamos de aplicar en nuestra vida diaria no solo a nivel individual sino a nivel colectivo y a nivel como ya les dije más de naciones e incluso pues planeta o cuestiones internacionales entonces de verdad es un libro que también les recomiendo bastante y bueno ya hablé bastante ahora sí vayamos directamente al top 5 y en primer lugar les quiero mencionar Naked Economics de Charles Wheeler este libro la verdad es que me debatí mucho ponerlo o no en el top porque hubo varios momentos en donde la verdad tenía muchos problemas con el autor la forma en la que habla sobre ciertos países sobre todo los países menos desarrollados o los países de tercer mundo no siempre lo hace desde una forma empática yo diría que informada entonces siento que habla mucho así como desde esa perspectiva del primer mundo y no entiende exactamente qué es lo que sucede en estos países y en estas comunidades pero bueno independientemente de eso tuve que poner este libro en el top porque de verdad se me hace un libro muy muy bueno es un libro que sí explica toda la cuestión económica cómo funciona cómo funciona la cuestión tanto en un país como a nivel internacional habla de la externalización de costos habla de qué pasa cuando uno sube o baja los impuestos a quién le beneficia a quién le puede causar problemas por qué todo es tan complejo y precisamente creo que esto es uno de los puntos más importantes de este libro que el señor nos muestra como que toda la complejidad de la economía de todos los aspectos que están involucrados y el por qué es tan difícil hacer algo que beneficie a todos o que no tenga consecuencias en muchas otras áreas y de verdad me parece un libro muy muy bueno porque te presenta muchos conceptos básicos y el autor tiene una habilidad para hablar de estos conceptos a un nivel macroeconómico y a nivel así como global pero al mismo tiempo te presenta casos un poquito más comunes más cercanos más individuales y esto hace que puedas hacer como que esta comparación entre lo micro y lo macro y también ver cómo todo interactúa y cómo todo está ligado y de verdad me parece un libro espectacular debo decir como ya les dije que obviamente el señor tiene una visión supercapitalista y muy basada en este crecimiento continuo y que para mí es insostenible pero admito que explica muy bien muchos de los conceptos básicos de la economía los explica para que todos nosotros los podamos entender y particularmente me parece muy importante que nosotros tengamos un entendimiento de cómo funciona la economía porque al final nos guste o no el dinero es algo que mueve muchísimas cosas es algo que nos hace actuar para bien o para mal y el entender cómo funciona cómo se mueve cómo piensan las personas que en realidad son las que toman las decisiones económicas y que toman decisiones en base al dinero y a cuestiones económicas me parece que es algo que todos deberíamos de conocer y que todos deberíamos de tener una leve idea de qué es lo que está sucediendo deberíamos de saber exactamente qué se está haciendo y cómo y pues sí eso es lo que les quería mencionar como les digo es un libro muy muy bueno que explica muchas cosas de la manera más sencilla y de verdad aprendí muchísimo con él entonces sí lo recomiendo muchísimo por otro lado les quiero mencionar un libro que me gustó muchísimo y se llama La historia de la felicidad de Darren McMahon es un libro que me gustó muchísimo porque la verdad empecé a leerlo pues esperando obviamente sí una historia de la felicidad pero no sabía muy bien a qué me estaba metiendo y el libro me sorprendió de la manera más grata empecé a leer este libro porque hace unos meses hablaba con una amiga sobre la felicidad y nos preguntábamos si esto debería de ser como nuestra meta de vida o no o si deberíamos de tener otras metas y pues total me llamó tanto la atención que quise investigar un poco sobre esto y mientras estaba leyendo en internet mucha gente hacía referencia a este libro y en este libro nos hablan de la historia de la felicidad obviamente desde una perspectiva muy eurocentrista de hecho el mismo autor lo menciona pero considerando que la mayoría de nosotros tiene precisamente esta idea eurocentrista de la felicidad pues me pareció muy interesante leer el libro y el libro habla de cómo el concepto de felicidad ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y cómo algo que empezó de cierta manera pues ha ido cambiando dependiendo de la época la situación social, política, económica y también cómo esto se ha modificado por las ideas de algunos de los grandes pensadores autores, políticos y demás y es un libro de verdad espectacular empieza hablando de qué pensaban los griegos sobre todo Aristóteles, Platón, Sócrates, Epicuro y algunos otros pensadores de esa época y después va viendo cómo el concepto de felicidad y cómo esta idea va cambiando a medida que pues aparece el cristianismo el judaísmo, el catolicismo cómo también esto se va cambiando dependiendo de los imperios y de todas las cuestiones históricas y políticas que se estaban desarrollando y luego pasa por pues todo lo que es la Edad Media la revolución industrial y cómo la revolución industrial hizo que el concepto de felicidad también cambiara porque al inicio nos menciona que el concepto de felicidad era algo que en primera instancia como que no se podía obtener en la vida que era algo que solo se podía obtener cuando te ibas al cielo o cuando eras una persona muy muy buena y con muchas posesiones o cosas así pero a medida que aparece la revolución industrial y otras cuestiones como que el concepto de felicidad se va haciendo algo más accesible para la mayoría y se va haciendo algo que sí está en nuestras manos que sí podemos obtener en este mundo y luego va cambiando como les digo toda esta idea de felicidad pero al mismo tiempo nos habla de cómo este concepto de felicidad que en muchas ocasiones se suele asociar con el tener cosas el tener posiciones el tener cierto reconocimiento o fama no siempre va a ser la felicidad y cómo esto también puede llevar a que otras personas piensen que la felicidad está en otros lugares y se puede obtener de otras maneras entonces vuelven a regresar un poco a estas ideas de los griegos y luego pues nos habla de cómo este concepto ha ido cambiando hasta la actualidad habla obviamente de también el efecto que tuvieron grandes pensadores como Darwin como Karl Marx como Adam Smith y cómo esta cuestión económica también ha tenido un efecto como también la cuestión política y todo este ambiente cultural que ha estado cambiando tanto en los últimos años y en las últimas décadas ha sido tan importante para nuestro concepto de felicidad y finalmente ya concluye con algunos otros pensadores ya más contemporáneos como Freud y muchos también autores y escritores de estas épocas y de verdad se me hace un libro hermoso lo acabé de leer y yo quería ir a leer a muchos de los pensadores que aquí menciona además de esto no solo pues hay muchísimo texto sino que también hay algunas fotos de esculturas de pinturas de algunas otras cosas que están relacionadas con la felicidad y el concepto de felicidad también desde el lado más artístico porque también nos menciona que muchos filósofos asociaban la felicidad con el arte y con la expresión artística como Kant, Nietzsche, Schopenhauer y cosas así y bueno ya no me acuerdo muchísimo de todo pero les quiero decir que este libro de verdad me encantó lo recomiendo muchísimo cuando lo acabé yo solo quería ir a leer a más escritores porque el autor nos da muchos fragmentos y la verdad es que las ideas que están aquí son súper buenas y súper dignas de leerse el libro también está muy bien narrado tiene aspectos así como medios cómicos y de verdad siento que es una obra que vale muchísimo la pena les interese la historia o no les interese el concepto de felicidad o no creo que este libro es mucho más amplio no solo habla de las cuestiones históricas sino que habla de política de social habla de muchísimas historias y de cómo ciertos conceptos van cambiando con el tiempo y de verdad se me hace un libro espectacular ya no les puedo hablar más de él así que solo les recomiendo mucho que lo lean en el tercer lugar puse predictably irrational o las trampas del deseo de Dan Ariely de este libro ya les hice una reseña porque definitivamente tenía que hablar de él fangirleé muchísimo y puedo seguir fangirleando de este libro porque fue un libro que me encantó y es un libro en donde nos hablan de distintas temáticas que están relacionadas con por qué tomamos ciertas decisiones y sobre todo por qué solemos tomar decisiones que son irracionales al menos vistos desde una perspectiva un poco más objetiva y el señor nos habla de qué cosas pueden cambiar o influenciar nuestras decisiones y por qué de repente tomamos decisiones que no son las mejores ya sea a corto o a largo plazo y lo que más me gustó de este libro es que en primera instancia como ya les dije en cada capítulo se aborda una temática y a pesar de que todo está relacionado con las decisiones siempre hay distintos factores y distintas cosas que las afectan entonces en cada capítulo podemos ver algo distinto y particularmente eso me encanta porque yo me aburro muy fácil y el hecho de que en cada capítulo podamos ver algo completamente distinto se me hace muy entretenido y se me hace de verdad algo muy valioso y por otro lado también una de las cosas que más me gusta es que el autor nos guía y como que nos agarra de la mano para ver cómo se hacen los experimentos y cómo se hace la ciencia de pues en sí todo lo que conlleva llegar a estos resultados y llegar a estas conclusiones y generalmente todos los capítulos empiezan con una pregunta que se hace el autor algo que ve o que le llama la atención y a partir de ahí piensa en cómo es que esto puede afectar nuestras decisiones cómo puede realizar algún experimento para probar o desmentir esta idea que tiene y nos cuenta pues todo esto desde dónde nace la idea cómo es que piensa en hacer el experimento qué son los parámetros que tiene que controlar cómo los va a controlar después nos cuenta cómo se hace el experimento y qué es lo que logró observar durante este y finalmente ya llega a las conclusiones ya ver cuál fue el efecto final de todos estos parámetros o de todas estas cosas y después de todas estas conclusiones ya finalmente nos dice cuál puede ser el uso de esta información nos dice cuál es el fin práctico de hacer estos experimentos y cómo es que estas decisiones y esta información se puede usar para tomar mejores decisiones en nuestra vida cotidiana como individuos o en la vida ya en colectividad en sociedad y de verdad eso fue una de las cosas que también más me gustó del libro que nos permite ver cómo esta información que se hace en el laboratorio y todo al final se puede usar en nuestra vida práctica y cómo puede traer beneficios para la sociedad entonces me parece un libro que no sólo es muy entretenido divertido que no sólo es un libro con el cual aprendes mucho sino que también te permite ver cómo es que puedes hacer algo bueno por la sociedad y eso me parece muy muy bueno y muy valioso en el puesto número 2 les vengo a hablar de otro libro del cual ya también les he hablado bastante y es Uno, Ninguno y Cien Mil de Luigi Pirandello este libro también me fascinó porque habla mucho de nuestra personalidad qué es, cómo va cambiando y sobre todo cómo nos perciben los demás y el libro comienza con un hombre que un día se está viendo en un espejo y su esposa le hace notar una imperfección física que él no había notado antes y a partir de ahí como que entra en una especie de crisis en donde se empieza a cuestionar qué otras cosas que los demás ven y conocen sobre él él no ha visto y empieza como les digo con esta cuestión física de que la esposa le dice que tiene la nariz un poco chueca y luego él dice oh si es cierto tengo la nariz chueca cómo es posible que haya pasado más de 25 años de mi vida sin percatarme de esto y pues empieza a cuestionar qué otras cosas que los demás dan por hechos sobre su persona son cosas que él no conoce y esta fijación que al inicio es únicamente física después se va transformando en algo mucho más allá también se empieza a cuestionar qué pasa con su forma de pensar de ser de actuar de comunicarse con los demás y empieza a cuestionarse cómo es que la forma en la que los demás lo perciben puede ser distinta a la forma en la que él se ve y no sólo se queda ahí sino que también habla de cómo nosotros vamos cambiando constantemente cómo hay ciertas cosas que pues van cambiando de nuestra personalidad y cómo también nuestra personalidad se ve muy definida por las personas con las que estamos o las personas con las que pasamos más tiempo y también cómo hay ciertas situaciones en nuestra vida que nos van a llevar a pensar y actuar de manera distinta y puede que las personas que no vemos cotidianamente no se den cuenta de este cambio y sigan teniendo una idea de nosotros que es distinta a la idea y a nuestra personalidad actual entonces es un libro que de verdad me llamó muchísimo la atención porque habla de toda esta complejidad de qué es lo que en realidad somos qué es lo que las demás personas piensan sobre nosotros qué es lo que nos define si son las cosas que hicimos o las que hacemos ahorita si son las cosas que nos fueron dadas como nuestro nombre nuestra nacionalidad nuestros padres nuestra situación económica nuestro color de ojos de piel de cabello y cosas así o si son las cosas sobre las cuales sí tenemos incidencia y cosas que sí hemos escogido como nuestra forma de pensar nuestra forma de tratar a los demás nuestras profesiones nuestras ideas y cuestiones así y de verdad es un libro maravilloso que no solo siento que aporta muchísimo durante su lectura sino que además te deja reflexionando muchísimo y te deja pensando en todas las consecuencias de nuestros actos de nuestras acciones de nuestros pensamientos y también de no solo cómo nos percibimos nosotros como personas sino cómo percibimos a los demás de verdad se me hace una joyita del libro y les recomiendo muchísimo pero muchísimo que lo lea y en primer lugar ahora sí un libro que me encantó y que yo sabía que iba a acabar en esta posición no sé si hay algún otro libro que lo logre superar pero por el momento les quiero mencionar el libro de la sociedad literaria del pastel de piel de patatas de Guernsey de Marianne Schaffer y Annie Burrows este libro de verdad es una cosa maravillosa es una novela que amé y disfruté desde sus inicios hasta su final no quería que se acabara porque era una historia que me cautivó por completo y que me emocionó muchísimo mientras la leía para serles honesta fue un libro que me hizo sentir muchísimo como no tienen una idea mientras lo estaba leyendo me carcajeé en múltiples ocasiones hubo un par de ocasiones en donde también me sentí completamente conmovida y estuve a punto de derramar una lágrima y créanme eso no es muy fácil porque yo no soy muy sentimental muy emocional pero este libro de verdad me causó demasiadas emociones me hizo reír muchísimo me hizo casi llorar me hizo reflexionar muchísimo y es una obra que les recomiendo bastante el libro nos cuenta la historia de una mujer bastante joven que durante la segunda guerra mundial estuvo escribiendo para un periódico y todos sus artículos de verdad eran bastante famosos y eran muy queridos entonces cuando se acaba la guerra lo que hacen es hacer una recopilación de muchos de los fragmentos y los artículos que escribió durante la guerra y hacer un libro y al inicio de la historia nuestra protagonista está en esta gira profesional del libro en la cual va a hablar sobre el libro y a ver qué es lo que piensan las personas sobre este y mientras ella está haciendo esto su publicista de manera bastante sutil y sin ejercer mucha presión le está diciendo que tal vez sería pertinente que ella empezara a escribir algún otro libro o alguna otra idea para que pues tuviera un poco más de éxito y también pues pudiera seguir con su carrera de escritora entonces ella está pensando en esto pero en realidad no sabe muy bien qué hacer o cómo y de repente le llega una carta de Guernsey esta carta es de una persona que le comenta que tiene un libro que le gustó muchísimo y este libro pues le gustó tanto que quiere saber más sobre el autor y quiere conocer algunos otros libros similares y como la copia que él tiene traía el nombre y la dirección de esta mujer pues le escribe para ver si ella le puede recomendar algo más o si le puede pues simplemente dar un poquito más de información sobre el autor porque está muy emocionado al respecto entonces ella recibe esta carta y le llama mucho la atención la situación y al final le escribe a esta persona le manda más libros del autor y le comenta que pues claro que está muy interesada sobre esto y empiezan a intercambiar cartas y resulta que este hombre también le comenta que él forma parte de una sociedad literaria en Guernsey y que pues hablan mucho de libros y de literatura y que estaría muy bien si ella le pudiera recomendar algunos otros títulos no sólo para él sino también para estas personas que forman parte de la sociedad y con esta información nuestra protagonista empieza a contemplar la idea de hacer un libro en donde se hable de la sociedad literaria de Guernsey y de cómo es que esta funciona cómo es que los libros han cambiado la vida de las personas y sobre todo cómo es que la literatura los ayudó a pues vivir en la ocupación alemana de esta isla y lo que hacen es empezar a intercambiar cartas no sólo con este hombre sino con todas las personas que forman parte de la sociedad literaria y la novela es de verdad bellísima es una novela epistolar en la cual todo el conocimiento y toda la historia lo tenemos por medio de cartas que se intercambian entre los personajes y cada personaje nos va dando pues ciertas particularidades de su vida de su historia de cómo es que la literatura los afectó y sobre todo cómo es que ciertos autores o historias los acompañaron durante momentos difíciles cómo les dieron esperanza les dieron una especie de acompañamiento cómo también los motivaron a buscar algo mejor a reflexionar sobre ciertas temáticas cómo los unieron precisamente a esta sociedad literaria y a otras personas y de verdad es un libro bellísimo porque por un lado vemos toda esta historia de qué fue lo que pasó durante la segunda guerra mundial y cómo es que se vivió el ocupamiento y por otro lado también tenemos este grupo de personas que se ven unidos literalmente por las letras por la literatura y que nos cuentan todo lo bonito y lo hermoso que nos pueden dejar las historias y es un libro de verdad espectacular está magistralmente escrito es muy divertido es muy entretenido pero al mismo tiempo es un libro que te deja reflexionando muchísimo sobre la guerra sobre las problemáticas sociales políticas también es un libro que habla mucho sobre la importancia de las relaciones interpersonales y de verdad es una obra maestra creo que lo puedo decir así sí tiene un lenguaje muy coloquial pero creo que también ahí está uno de sus puntos fuertes que el hecho de que alguien pueda transmitir tantas emociones tantos sentimientos y tantas ideas con un lenguaje tan sencillo es algo que de verdad vale muchísimo la pena y les puedo hablar horas y horas sobre este libro solo les quiero decir que es maravilloso la historia es muy buena los personajes están magistralmente escritos y sobre todo la importancia que se le da a la literatura me parece espectacular y bueno solo les quiero decir que este libro me enganchó por completo lo puse en primer lugar porque no solo me encantó la historia y todos los temas que aborda sino que también es un libro que me hizo sentir mucho y les cuento que mientras lo leía yo estaba hablándole al libro cuando le pasaba algo bueno a la protagonista yo me alegraba y decía sí cuando alguien tomaba buenas decisiones yo decía perfecto así debe de ser y cuando a los malos les iba mal la verdad es que yo decía tómala te lo mereces y estaba súper súper metida en la historia de verdad la disfruté como no tienen una idea y si están buscando una muy buena novela definitivamente definitivamente lean esta y bueno eso fue todo disculpen por el video tan largo pero me emocioné estoy hablando de libros que me gustan así que perdón y espero que les haya gustado el video me encantaría que me cuenten cuáles han sido los mejores libros que ustedes han leído este año si han leído alguno de los que los mencioné me encantaría que me cuenten qué les parecieron si compaginan conmigo y si están de acuerdo con mis decisiones o no y si quieren recomendarme o dejarme algún otro comentario sobre cualquier cosa ya saben que pueden dejar todo aquí en los comentarios si les gustó este video no olviden compartirlo y darle like si no pueden darle un dislike y decirme qué no les gustó para mejorar futuros videos y si les encantó y quieren recibir más videos relacionados con libros y literatura no olviden suscribirse a mi canal por acá muchas gracias y espero verlos pronto bye bye